¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? Soy el Padre Rafa, recibe un saludo. Te presento a continuación las lecturas del día, así como una pequeña reflexión para que te ayude en la meditación de tu jornada. A propósito, hoy celebramos la festividad de Santa María Magdalena, aquella que formó parte de los discípulos de Cristo. Estuvo presente en el momento de su muerte y en la madrugada del día de la Pascua, tuvo el privilegio de ser la primera en ver al resucitado. Pidamos pues su intercesión. Comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que Santa María Magdalena fuera la primera en recibir de tu unigénito el encargo de anunciar el gozo pascual. Concédenos por su intercesión que, siguiendo su ejemplo, anunciemos a Cristo resucitado y merezcamos contemplarlo reinando en el cielo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura del Libro del Cantar de los Cantares, capítulo 3, de los versículos 1 al 4. Esto dice la esposa. En mi lecho por las noches, a mi amado yo buscaba. Lo busqué, pero fue en vano. Me levantaré. Por las plazas y barrios de la ciudad buscaré el amor de mi alma. Lo busqué, pero fue en vano. Y me encontraron los guardias de la ciudad, y les dije, ¿que no vieron a aquel que ama mi alma? Y apenas se fueron, encontré al amor de mi alma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 62 respondemos, Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti sediente está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. ¿Todos? Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, anhelo contemplarte en el santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. ¿Todos? Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma. Te alabaré con júbilo en los labios. ¿Todos? Señor, mi alma tiene sed de ti. Fuiste mi auxilio y a tu sombra canté lleno de gozo. A ti se adhiere mi alma y tu diestra me da seguro apoyo. ¿Todos? Señor, mi alma tiene sed de ti. Aclamación antes del Evangelio. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo veinte, de los versículos uno al dieciocho. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era un jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa Maestro. Jesús le dijo, No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, Subo al Padre y a su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció, He visto al Señor. Y les contó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio. Jesús escogió entre sus discípulos a doce hombres para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar. Pero además de esos doce, que son las columnas de la iglesia y los padres del nuevo pueblo de Dios, fueron escogidas también muchas mujeres en el grupo de los discípulos, entre las que destaca la figura de María Magdalena, de quien hoy celebramos su festividad. Ella no solo estuvo presente en la pasión, sino que se convirtió también en la primer testigo y heraldo de resucitado. Precisamente sobre María Magdalena, Santo Tomás de Aquino llegó a decir, Ella es la apóstol de los apóstoles, y le dedicó también un comentario que es el siguiente. Del mismo modo que una mujer, es decir, Eva, había anunciado al primer hombre palabras de muerte, así también una mujer, María Magdalena, fue la primera en anunciar a los apóstoles palabras de vida. En efecto, no podemos olvidar el valioso testimonio de la Magdalena. De hecho, fue el mismo Jesús quien le dirigió un bellísimo elogio. Un elogio cuando ella elungía la cabeza poco antes de la pasión. Estas son sus palabras. Les aseguro que en cualquier parte del mundo, donde se anuncie la buena noticia, será recordada esta mujer y todo aquello que ha hecho. Hoy el Evangelio al presentarnos la figura de María Magdalena nos recuerda que el Señor nos llama a proclamar y a dar testimonio del Evangelio. Así que, querido hermano, querida hermana, estamos llamados a llevar a la gente la noticia de la resurrección, la noticia de esa gran victoria del bien sobre el mal, de la vida sobre la muerte, esa noticia que María Magdalena portó desde los inicios del cristianismo. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega.